Música Y le pido a Dios la conserve bonita Todo este poema que sale de mi alma Pido bendiciones, muchas bendiciones para mis viejitas Démele un besito, démele un abrazo Con amor sincero que brote del alma Debes de quererla, respetarla mucho Para que no tengas después que llorarla Jesucristo dijo a San Juan el apóstol Es aquí tu madre, debes de cuidarla Ella te ha llevado muy dentro de su alma Te llevó en su vientre, te arrolló en sus brazos Debes de quererla con todas tus fuerzas Tantos sufrimientos y tantos desvelos Hay que valorarlos, hay que comprenderlos Es tu madrecita Démele un besito, démele un abrazo Con amor sincero que brote del alma Debes de quererla, respetarla mucho Para que no tengas después que llorarla Un abrazo Un abrazo Una madre me decía Que me entendía por qué Supe atando por sus hijos Que ya no hallaba que hablar De me juraba a Dios En donde me equivoqué A mis hijos de pequeños A mis hijos de pequeños A la iglesia los debes Pero al ir ellos creciendo Cambiaron de parecer Esa es mi pregunta En donde me equivoqué Dios sabe que su palabra En mis hijos de pequeños Yo confío en sus promesas Y en ellos esperaré Que un día muy descaro Sirviendo a Dios Sofreré Honra a tu padre y a tu madre Para que los días de ti alarguen Dice la Biblia Es el primer mandamiento Comprometo Parece que yo no soy perfecta Y que he cometido errores Que he tomado decisiones Que no han sido las mejores Llego a mis hijos como niños Y la verdad son mayores Yo confío en sus promesas Yo confío en sus promesas Y en ellas esperaré Que un día muy lejano Que un día muy lejano Sirviendo a Dios Y para lo que el hombre es imposible Para Dios todo es posible Vinangengo a Dios Gracias a todos겠os Gracias a todos